Música Salgo a la calle y mis amigos no se sienten bien El asombro no los viene a visitar Antes a nadie le importaba mucho hasta dónde llegar Estaño la inocencia en sus ojos al mirar Música Y a veces me acuerdo de esos días de verano Sin dormir, sin despertar, nos daba igual Quedarnos mirando las espaldas con el peso de la ciudad Y así nos olvidamos de regresar Y bailar toda la noche Y bailar toda la noche Café en la playa y las estrellas Música 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 Vamos al baile o vamos afuera Toma mi mano y déjate llevar Vamos al baile o vamos afuera Toma mi mano y déjate llevar Vamos al baile o vamos afuera, toma mi mano y déjate llevar Gracias por ver el video